¿Cómo están? Bonito martes. Oigan, les quiero mostrar unas prendas que me mandaron de parte de Brenet, de mi amiga Brenda Ortiz, hermosa. Déjenme, se los enseño, porque ya voy a cumplir años. Entonces, pues, es mi regalo. Vean, esta es una blusita con una sola manga. Trae un ligero huelito aquí. Y pues del otro lado no trae nada, ¿verdad? Está coquetona, está linda. Me les enseño esta que me encanta porque tiene diferentes opciones de uso. O sea, la puedo usar muchas veces y nunca se va a ver igual. Porque puedes aventar los dos tirantes para un lado o los dos tirantes normales, así como lo traigo yo. Acá están los cordones, vean. Este, o strapless si eres más atrevida. Y pues vean, ahora la combiné con esta falda, esta es mía. Pero la blusa la pueden encontrar ahí en Brenet Shop. Que vean este vestido que está súper sexy. Está abierto de la parte de la cintura. Súper escote. Tiene escote en la parte de la cintura de atrás. Abierto en la pierna. Y pues bueno, escríbanle a mi amiga Brenda en su Instagram. Para cualquier información sobre entregas. Y todas las ventas son en línea, ¿ok? Bienvenidos por su hermanito. Pa сначала. Tienes que están afirar. Vale, BRINA. Sub阿min. Reagullo. Estorna. Estorna.